Tenemos la última semana de enero para que aprovechen el 15% de descuento, porque ya brincando el 31 de enero, el descuento del 15 baja al 10%. Entonces, yo los invito a que acudan al lugar más cercano, o inclusive por transferencia se puede hacer a partir de esta semana pasada. En Banco Azteca tenemos el número de clave ahí en las páginas del municipio, y los invitamos a que cubran con su pago, y nosotros vamos a cumplir la cabalidad con lo que vamos a dar para Cadreca.